Y bueno, hablando del tema electoral, estamos dando el seguimiento correspondiente a las sedes, a los centros que han sido tomados ya hace una semana por estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, porque en la primera vuelta funcionaron como centros de votación, pero ya las autoridades del Tribunal Supremo Electoral han dejado en manos de la Junta del Distrito Central evaluar cuáles serían estos nuevos sitios, estos nuevos inmuebles. De hecho, ya están haciendo algunas visitas para verificar que estos tengan las condiciones necesarias y adecuadas para habilitar estos centros de votación que funcionarán el próximo 11 de agosto en el balotaje. Ya se va a socializar, de hecho, hoy por el mediodía esos centros de votación para las autoridades, para que también ustedes como ciudadanía contemplen a dónde deben ir a emitir su sufragio el próximo 11. Tenemos a nuestra compañera periodista Yasmín Ávila con la información, así que adelante, te saludo de nueva cuenta. Yasmín, ¿cómo estás? Así es, compañeros, muy buenos días. Actualizando la información respecto a estos centros de votación que están siendo tomados por los estudiantes de la Universidad de San Carlos, ya se ha tenido un contacto con las autoridades de la Junta del Distrito Central. Hasta el momento se tiene conocimiento que a partir de las 11 o 12 de la mañana de este día se estarán dando a conocer cuáles serán los nuevos centros de votación a donde la población puede asistir. Lo que sí es que de momento las autoridades de la Junta Departamental del Distrito Central están visitando estos lugares para verificar que cuenten con las condiciones necesarias para implementarse un centro de votación en ese lugar. Hasta el momento los que tienen problema por las protestas de la Universidad de San Carlos son el CUM, el FEM, el Paraninfo Universitario y también el Club Los Arcos, estos ubicados en la ciudad capital. Recordemos que también hay dos centros tomados en el interior del país. Sin embargo, los que corresponden a la Junta Departamental del Distrito Central son estos cuatro lugares en donde ya se tienen identificadas cuántas mesas receptoras de votos. Por ejemplo, en el CUM se tienen 15 mesas receptoras de votos, también en el FEM se tienen 22 mesas, en el Paraninfo Universitario cuenta con 21 mesas receptoras de votos y en el Club Los Arcos 21 mesas receptoras de votos. Para corregir el dato, en el Paraninfo Universitario son 11 mesas las que estarían funcionando. Estos cuatro centros de votación serán modificados a partir de las 11, 12 del mediodía, se estarán dando a conocer cuáles van a ser estos lugares según la información que se nos ha brindado por parte de las autoridades de la Junta Departamental del Distrito Central. Así que son nuevos detalles que tenemos respecto a este tema y, por supuesto, en cuanto tengamos la información de dónde van a ser estos centros de votación, nos volvemos a conectar con ustedes para dar a conocer esta información. Regresamos al estudio. Gracias, Yasmin Ávila. Gracias, Yasmin Ávila.